Vamos a realizar un ejemplo sencillo de cómo simular un sistema de combate por turnos. Ya sabéis, un sistema de combate como el de los juegos de Pokémon o Final Fantasy, donde hay dos personajes que combaten y por turnos uno ataca, el otro defiende y después el segundo ataca y el otro defiende, hasta que se restan el número total de puntos de vida. Entonces lo primero que vamos a hacer es añadir otro personaje, vamos a hacer dos personajes, haríamos personajes decentes pero lo vamos a hacer con dos ejemplos, entonces vamos a situarlos por aquí más o menos y vamos a empezar a añadir un montón de variables. Para hacerlo fácil vamos a hacer que las variables sean globales, así que las variables van a estar genéricas, ¿vale? Por un lado vamos a hacer una variable de puntos de vida para el gato, que es el número que representa la vida del gato en ese caso. Vamos a hacer otra variable para el murciélago también de puntos de vida, que es pues cuántos puntos tiene hasta que decidimos que el murciélago pues muere. Vamos a hacer otra variable que sería de ataque, que es una variable que indica cómo de hábiles el gato en este caso para atacar. Y vamos a hacer una tercera variable de defensa, que sería lo que a veces se llama el escudo, que es cómo de hábiles defendiendo el personaje. Hacemos también una para el murciélago y una para el gato. Vamos a colocar las variables que se vean de forma así justo debajo del personaje, ataque, defensa y puntos de vida. Entonces estas variables normalmente en los juegos se rellenan a partir del diseño de la ficha de características o a través de los objetos, ¿no? Tú puedes elegir objetos y te añaden los puntos de vila o los puntos de ataque o lo que sea, pero nosotros en este caso lo que vamos a hacer es rellenarlas de forma aleatoria. Entonces en el escenario vamos a hacer un código que nada más empezar se genere el contenido en las variables de forma aleatoria. Vamos a crear con la función de asignar valor a variables y esto sería el ataque del gato y el ataque del murciélago. Lo vamos a duplicar, lo vamos a hacer con la defensa del murciélago y la defensa del gato. Y vamos a hacer lo mismo con los puntos de vida. Esos valores, ya os digo, lo vamos a hacer aleatorio. Lo ideal en un juego es que estos valores se decidan en función de los objetos, en función del repartimiento de características inicial, pero nosotros lo vamos a hacer todo aleatorio. Lo único que no tendremos que hacer aleatorio del todo serían los puntos de vida. Los puntos de vida le vamos a poner un mínimo de puntos de vida para que no aparezcan directamente con un solo punto de vida. Así que le vamos a decir que todos tienen 10 puntos de vida más ese número aleatorio. De esta forma, cuando damos al inicio, las variables se rellenan de forma automática. Lo que vamos a hacer es que esto, en vez de colocarlo en el hacer clic con la bandera, lo vamos a colocar al recibir un mensaje y vamos a hacer que el hacer clic con la bandera envíe un mensaje. ¿Por qué? Pues porque cuando ese mensaje va a ser inicio. A ver, hacemos un clic aquí, inicio. ¿Por qué hacemos esto? Pues muy fácil, para cuando tengamos que hacer un reset del juego. Es decir, cuando tengamos que volver a empezar, no tengamos que hacer clic a la bandera, sino que con solo enviar la señal inicio, ya se actualicen los valores y se pongan todos a cero. Bueno, vamos a hacer que después de actualizar se espere un momentito, ¿vale? Por ejemplo, que se espere dos segundos o tres, ¿vale? Y vamos a hacer que envíe otro mensaje, que sería el de empezar, ¿no? Empezar, ¿no? Ya podemos empezar. En el momento que están las variables establecidas, seteadas, ya podemos empezar. Entonces, a la que recibamos el mensaje de empezar, vamos a hacer que el gato, que es nuestro personaje, nos diga alguna cosa, ¿no? Cuando reciba empezar, vamos a hacer que nos diga que ya está preparado o algo por el estilo. Vamos a ver, ya estoy preparado. Preparado. Y cuando nos reciba, y le vamos a decir que de forma siguiente, diga de apretar un botón para atacar. Y aquí es una licencia de simplificación que me voy a conceder. Normalmente en los juegos tú puedes elegir entre diferentes opciones, ¿no? Atacar, huir, seleccionar algún objeto de la mochila, ¿no? En Pokémon hacen eso. Aquí vamos a hacer solo un botón de atacar, que va a permitir atacar, y ya está. Pero si quisiéramos añadir algún otro botón, pues ahí podríamos hacerlo, ¿no? Es decir, pulsa, atacar, para empezar. Y vamos a hacer que envíe una señal que se llame atacar. Y entonces vamos a añadir aquí un tercer objeto, que lo vamos a dibujar, que va a ser el botón de atacar. El botón de atacar lo vamos a hacer así como muy sencillo. Vamos a hacer de color rojo. Ahí vamos a hacer un recuadro. Y con unas letras de color negro que digan atacar. A ver, aquí. Vemos más grandes y las colocamos en el centro. Y todo el objeto lo seleccionamos y lo colocamos centrado. Aquí. Vale. Bien, pues este atacar, lo que vamos a hacer es que al principio, cuando empieza el programa, se esconda. ¿Vale? O cuando recibe un inicio, que será más, tiene más sencillo, ¿no? Cuando reciba el inicio... No, este no es. Es este de aquí. Al recibir inicio, se esconde. Entonces, al recibir el mensaje de atacar, es cuando se tiene que mostrar. ¿Vale? Es decir, cuando el gato le dice que ya está preparado, entonces hacemos que el botón de atacar se muestra. Entonces ya podemos clicarlo. Vamos a ver cómo quedaría la cosa. Empezamos. Uy, el botón este está aquí en medio. Aquí. Empezamos. Todo seteado. El gato tendría que decir, ya estoy preparado. Pulsa atacar para empezar. Y aparece atacar. ¿Vale? Entonces este botón de atacar es el que va a realizar toda la acción. ¿Vale? Es el que va a hacer los cálculos y va a decidir si el ataque funciona o no funciona. Entonces lo que vamos a hacer aquí a veces, lo que se hace es añadir una característica de iniciativa. Que se elige cuál de los dos personajes ataca primero. Bueno, en este caso la vamos a opiar para hacerlo sencillo y vamos a hacer que directamente el primero en atacar es el gato, que es nuestro personaje. Así que vamos a decirle que cuando hacen clic encima del botón de atacar, pues empieza el tema del turno. Así que le vamos a decir que en el momento que hace clic, lo que vamos a hacer es hacer una suma. Que sería sumar el ataque del gato, que es lo hábil que es el gato para atacar, con una tirada aleatoria de números. Vamos a hacer de 10 y ya está bien. Entonces si todo esto, es decir, si el ataque del gato más esa tirada aleatoria es más grande que la defensa del murciélago, eso quiere decir que el ataque ha funcionado. Entonces si el ataque ha funcionado debemos restar algunos puntos de vida al murciélago. Si el ataque no ha funcionado, pues nada, pues no ha funcionado. Así que vamos a ver. Le decimos que si no ha funcionado, decimos que el gato diga algo así como el gato ha fallado el ataque. Y si ha funcionado, lo que vamos a hacer es hacer una variable, lo voy a llamar temporal. Hago una variable temporal y le digo que esta variable temporal son los puntos de vida que vamos a restar. Que nuevamente va a ser un número aleatorio. Esto a veces en los juegos lo que se hace es que en función del arma que lleva el personaje se restan más puntos de vida o menos, o el número aleatorio es más o menos. Nosotros aquí lo vamos a hacer totalmente jarkodeado. Vamos a decir que le reste de un menos uno a un menos seis a los puntos de vida y ya está. Vale, entonces aquí le vamos a decir sumar a los puntos de vida del murciélago esa variable temporal que es el daño que le hemos hecho. Entonces, fijaos, si esta condición de aquí es correcta, es decir, si la potencia de ataque del gato más el número aleatorio es más grande que la defensa del murciélago, entonces atacamos y si atacamos lo que hacemos es restarle de uno a seis puntos de vida. El de uno a seis lo he puesto negativo porque la instrucción esta es sumar. Lo que hace es sumar algo, entonces si suma algo negativo, pues lo que hace es que le resta. Y ya está. Y aquí vamos a enviar un mensaje que diga que el gato, el ataque ha funcionado. Vamos a decir, vamos a hacer un mensaje compuesto, aquí le vamos a decir, el ataque de gato resta esto juntos al bat, al murciélago. ¿Vale? Así que ya lo tenemos, ¿no? Cuando hacemos clic encima de atacar, se genera esto, si el ataque funciona se le resta y después se le restan los puntos de vida. Y si falla, pues se dice que ha fallado. Vamos a probarlo a ver si funciona. Hacemos inicio, se establece en todo, nos dan los mensajes, ya estoy preparado, pulsa atacar para empezar y aparece el botón de atacar. Entonces yo aprieto, el ataque resta 6 puntos de vida y aquí me los ha restado. Tenía 12 y ha pasado a tener 6. Esta variable le voy a decir que la esconda, no quiero verla ahí. Vale, pues ya lo tenemos, ¿no? Vamos a seguir. Ahora lo que tendría que hacer es atacar el murciélago. Así que vamos a copiar y pegar todo esto otra vez. ¿No? Vamos a poner aquí un esperar pequeñito. De un segundo, entre un ataque y el otro. Entonces aquí, pues esto sería lo mismo, pero al revés. Es decir, esto sería el ataque del murciélago, la defensa del gato. Esto sería temporal, ya está bien. Entonces aquí hay que decir que el ataque del gat del murciélago resta tantos puntos de vida al gato. Y esto sería los puntos de vida del gato. Y aquí si falla, pues el bat ha fallado el ataque. ¿Vale? Entonces ahora ya haría las dos cosas, ¿no? Cuando aprieto atacar, ataca primero uno y después ataca el otro. Vamos a verlo en grande. Apreto otra vez aquí. Se generan los puntos de vida. Me dice que ya ha funcionado. Ya estoy preparado. Pulsa atacar para empezar. Aparece atacar. Entonces primero el ataque del gato resta cuatro puntos de vida. Y después el bat ha fallado el ataque. No ha conseguido atacarme. Otra vez el ataque del gato resta tres puntos de vida. Y el bat ha arrastado dos puntos de vida. Ahora la única cosa que me faltaría sería implementar cuando está muerto. Es decir, cuando los puntos de vida de uno o de otro pasan de cero. Esto lo haremos con un condicional. Aquí mismo. El momento en que le resto, pues me miro si los puntos de vida están por debajo de uno. Si los puntos de vida de, en este caso el murciélago, están por debajo de uno. Pues hemos ganado. Gato gana. Y lo que vamos a hacer es enviar un mensaje de inicio otra vez para volver a empezar. Inicio. Y esto lo vamos a repetir. En el caso de... A ver. Se me ha ido. A ver, vamos a hacerlo pequeñito. Que no sé cómo está todo esto. A ver. A ver. Uy. Se me ha ido. Aquí. Esto estaría aquí. Y esto estaría aquí debajo. ¿No? Y esto en vez de ser... Gato pv... Bat pv sería gato pv. ¿No? Y aquí sería... Eh... El murciélago gana. Bat. ¿Vale? Y después volvería al inicio. Vamos a hacerlo grande. Vamos a ejecutar y vamos a ver cómo va. Me vuelve a decir eso. Ya estoy preparado. Pulsa atacar para empezar. Aprieto. Le resta tres puntos. Él me resta tres a mí. Otra vez. Le resto tres puntos. Él me resta uno. Le resto tres. Él me resta tres. Le resto cuatro. Él me resta tres. El sistema de combate así. Pues es un pelinchoso. Porque solo puedo atacar. La gracia estará cuando pongamos diferentes opciones a elegir. Entre huir cuando estemos muy mal. O podernos... Eh... Pues añadir algún elemento que tengamos en la mochila. Para que nos suba los puntos de vida. O lo que sea. El gato ha ganado. Porque el bat está a menos cero. Y entonces ahora vuelve a empezar todo. Se vuelven a generar las características. Y vuelve a empezar en el bucle. Bueno, pues ya lo tendríamos. Esta sería... La forma de simular un combate relativamente sencilla. Fijaos que nosotros hemos usado números aleatorios de 1 a 10. Las características al inicio las hemos establecido de 1 a 20. Entonces ahí está el juego. En controlar cómo son esas tiradas. Cuántos son los valores básicos. Y cómo después se pueden elegir entre diferentes opciones durante el turno. O diferentes objetos que modifiquen las características de los jugadores.